En 1950 el director cinematográfico Luis Lucia ya disfrutaba de un consolidado prestigio tras sus éxitos con Currito de la Cruz y La Princesa de los Ursinos. Le vemos en el citado año en el pueblo sevillano de Carmona durante el rodaje de El Sueño de Andalucía con Carmen Sevilla y Luis Mariano. Hoy día retirado de toda actividad cinematográfica, nos hace un resumen de su larga vida profesional que incluye más de 40 películas. ¿Qué difícil es resumir una vida en unos instantes, en unos minutos? Por eso hablaré casi telegráficamente. Soy abogado, soy matriculado de honor en casi todas las asignaturas, menos en dos, en tercifes a la madre del cine español, hoy ya la abuela o bisabuela, como asesor jurídico. Esto data de hace 4 o 5 días, del año 1939, lo que ha llovido. Fue mi primer peldaño para llegar a dirigir, a dirigir en el año 1943. Mis primeros éxitos fueron Currito de la Princesa de los Ursinos y Currito de la Cruz. He cultivado todos los géneros, desde el Príncipe Encadenado, aquí tengo una fotografía del Príncipe Encadenado, una versión de la vida sueño de don Pedro Calderón de la Barca, nada menos que ese jovencito, y la duquesa de Bela Mejí, de los hermanos Machado. Y algunos títulos de cuyo nombre prefiero no acordarme. He tenido muchos primeros premios oficiales y de la crítica. Me quedo con estos. Mis mejores películas, a mi juicio han sido Jeromín, la niñez de don Juan de Austria, el señor de Lepanto, para más señas. Y la biografía del padre Damián de Beuster, el apóstol de los leprosos, que también tengo aquí a mano y muy preparada, naturalmente, no crean ustedes que ha salido por casualidad, esta fotografía. He puesto en órbita muchas figuras que luego escalaron la cima. Marisol, Rocío Durcal, Ana Belén, Carmen Sevilla, y también al glorioso y engolado señor Marsillac, y a muchos más. Pues de todos esos, ni una felicitación en año nuevo. Por eso pienso que lo que más agradezco al cine es que me haya proporcionado los medios suficientes para poderlo dejar. ¡Qué mundo, Dios mío! ¡Qué gentes! Hay excepciones. Un Fernando Rey, una señora comana Mariscal y otros. Pero no muchos, ¿eh? Bueno, yo no he ido mucho al cine. He repetido más bien la visión de una misma película durante varias veces. Cuando la consideraba que era una obra maestra, una lección de bien hacer, cuando me podía enseñar algo. Me quedo con el cine de ayer, con Lubitsch, con Capra, con John Ford, con William Miller. Detesto los que repudian la risa, el llanto, la emoción, la ternura en el cine. Me dan acidez de estómago los teorizantes, los señores del mensaje que sólo ellos entienden, y que quisieran ver en cinta perforada, el imperativo categórico de Kant, muy distraído. No me hizo mucha gracia el señor Charlotte, blasfemia, y me pareció genial Buster Keaton y Kantinfras, aunque este señor hable en castellano. Predirección especial por Gary Cooper y Spencer Tratley, por Katherine Herbwood y la Magnani, otra blasfemia. Greta Garbo no me pareció tan divina como dicen por ahí. Me ha gustado la comedia y el género musical, que no son tan fáciles como la gente piensa. Acordémonos de aquella belleza que era que veíos vivir, y de Mare Poppins y de Oliver Twist. El play va de los desolidadores de Mare Poppins, y el de la plaza de Oliver Twist, valen por todos los apóstoles del señor Rossellini, que los apóstoles perdonen al cacarado genio. Soy hijo de este señor del cuadro, que fue ministro de la Segunda República Española, condenado a muerte por los unos y por los otros. Trágico doblete, ¿no? Ya pueden ustedes pues imaginar cuál es mi ideología política. Comienza por M. Y como yo no tengo hijos en el mundo, solamente creo en Dios y en mi mujer. Y como yo no tengo hijos en el mundo,